Nosotros somos ECA, esto es La Vida en un Tren y esto también es para bailar, para quitarnos el frío que hace aquí Muchas gracias por estar aquí y por quedarse a escucharnos no creo que vives el sol, no quiero que pidas por él por las piezas que nunca pedí, por las piezas que no ven no quiero ya pensar que yo, te diré siempre la razón Oh 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 wow That is another moment Oh oh wow wow Nomu se cono a punto Oh oh wow wow That is another story that you both I you down in a bird gleichzeitig Is it a dance ¿Cómo quédó a Grethas? En很多 negocios Lo que nos vai dar La life divega Oh 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 oh... ¿Cómo que crochets como tuolo? ¿Cómo que ran cosas en este momento? ¿Cómo que crescer como tuolo? Oh, 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 oh El resto se hace como un río La vida en este pueblo Muchas gracias Puebla, nosotros somos Llegga Y ellos son sus músicos, así que por favor Un aplauso para nuestros músicos En el teclado ¡Dónde! En la guitarra Marcos 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 De la botería Reina Marcos Ah, ah 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 Tal vez no es el momento Ah 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 Nos quedamos en elietro Ah 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 Tal vez no es el sentido De podrír tener Ah 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 Tal vez no es el momento Ah 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 Tal vez no son el momento Oh, 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 oh No me chico de pronto Oh, oh, oh No me necesito de tiempo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchas gracias Puebla Muchísimas gracias Nosotros somos Keika Y nos pueden seguir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nuestras redes sociales son Keika Oficial Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!